¡Suscríbete al canal! Y es que hay dos motores que realmente marcan la diferencia en este modelo del Mitsubishi, del Evolution Estamos hablando del 9, que es el último que mantuvo el famoso 2 litros, 4 cilindros que tanto gustaba a la gente Es un motor espectacular, gustó muchísimo y de hecho en el Evo 10 lo cambiaron y a los más puristas les dio un poquito el bajón Es lo que hay Así que bueno, este es el último Lancer que montaba el 2 litros turbo, que era un cohete altamente configurable, la vida real, una pasada de coche Os dejo así una vista en 360 grados del diseño, todo en rojo con algunos detalles en negro Es un tuning muy elegante y sobre todo es el tuning que yo practicaría este coche si lo tuviera Este es el color que le pondría, rojo, negro y en fin, poquito más que decir Así que os voy a contar un poquito de que va todo esto Entonces vamos a empezar con las prestaciones y aquí tenemos dos tipos de motores Tenemos por un lado el 2 litros, 4 cilindros de aleación, el reforjado Que es posiblemente el mejor motor que hay para este coche en este juego Y lo vamos a comparar respecto al que yo suelo utilizar, que es el 3,8 litros V8 Que a mi me da que viene de un McLaren, de acuerdo Entonces meterle un motor McLaren a un Mitsubishi mola Por otro lado, quitarle el típico 2 litros turbo Pues también es un poquito anti-purista, incumples, infringe todas esas leyes no escritas de los amantes del tuning Así que vamos a probar estos dos motores que son claramente los que marcan la diferencia Dentro de todo el catálogo de motores que podemos cambiarle al Lan 9, de acuerdo Así que como veis aquí tenemos las comparaciones El 3,8 litros V8 que viene de un McLaren Tendría un poquito de menos caballos potenciales, pero casi no se notaría Tiene considerablemente más aceleración del 0 a 100 Lo que tampoco es un parámetro tan importante, vale Mola, es bonito, pero tampoco es tan importante, vale Y lo que tiene respecto, la diferencia más notable respecto al de aleación Es que tiene bastante menos par, de acuerdo Ya que dos más de velocidad punta ni se va, ni viene ni va Así que bueno, vamos a hacer así un repaso rápido Vale, las piedras en definitivo, la alimentación doble turbo Las botellitas suelo poner las pequeñitas Y estas de aquí, independientemente del motor que le pongáis Van a ser todas iguales, vale Como es el coche que utilizaba para hacer las carreras nocturnas Joder, que maravilla que he descubierto como se enciende y como se apaga el coche R2 se enciende L2 se apaga, me encanta Vale, entonces vamos a poner lo que yo suelo poner, que es la recarga de nitro Perfecto, para la auxiliar activa y para la pasiva Que me gusta mucho lo de que vaya aumentando un poquito la recarga, la regeneración de nitro Cuando va por el carril contrario, vale Entonces, tener en cuenta chicos Que las auxiliares, la transmisión y el chasis Se mantienen, vale Independientemente del motor que utilicéis Estas se mantienen, con lo cual no tiene mucho misterio Vamos a hacer así un repaso rápido La mejor suspensión posible Los frenos, los élite Los neumáticos de competición No sé si color de aceleración me bajaría un poquito más la aceleración A ver No, no te baja nada, ¿no? Vale En la transmisión, el mejor embraje posible La de marchas Vamos a poner la de 8 Es que la de 8 pierde un poquito, tío Pierde un poquito Vamos a mantener la de 7 marchas, ¿de acuerdo? Y luego en el diferencial de competición Pues el mejor posible, vale Eso no tiene ningún misterio Todas las piezas en definitivo plus Y las tenéis, las 4 primeras Y como ya os he dicho, la alimentación Doble turbo, compresor también Así que como veis, el coche es una pasada Tiene todo en 10 menos la potencia Pero vamos, tiene... Yo creo que incluso si le pusiésemos El single turbo Tampoco tendríamos un 10, ¿verdad? Ahí incluso nos bajaría un poquito la potencia Bueno, claro, porque perderíamos bastante par, ¿verdad? Ya ves Perderíamos 62 de par Es que el par es importante, tío Parece que no, pero es importante, macho Es importante Uf, y esto también puede estar bastante bien Sobrealimentador Roots Bueno, el caso No vamos a probar cositas Que ya la probé en su día Y al final me decanté por el doble turbo Así que tanto un motor Como el otro Son dobles turbos Así que vamos a hacer las mismas pruebas Que hicimos con el Miata Un radar en corto Un radar En distancia media Y un radar En largo Si somos capaces Antes de llegar al puente Pillar la velocidad máxima Así que sin enredarme más Vamos a empezar con las pruebas Empezaremos con el 3,8 litros V8 Que yo juraría que viene De un McLaren Que es el que mejor Hace la acción del 0 Hacienda ¿Vale? Y luego Haremos la comparativa Con el de aleación Que es el motor original Que monta el LAN 9 Pero reforjado Reforzado Y la hostia en verso Así que venga A probarlo Que hay ganitas Vale Pues ya estamos aquí Vamos a ver los reglajes Sensibilidad de dirección Carga aerodinámica A ver si esto mejora mucho Mejora poco No baja mucho No baja mucho Y aquí ya va subiendo un poquito Vamos a poner la carga aerodinámica Al mínimo Ya que Ya que en principio El coche sería más rápido Con menos carga aerodinámica Y la sensibilidad de la dirección En este coche Si que me gusta Tenerla a tope A tope Lo más alto posible Vale Confirmamos Que es el motor 1.8 A 3.8 Si verdad Perfecto 3.8 V8 Perfecto Vamos a ver cuánto hacemos Y obviamente sin nitro Las pruebas 2.25 Tío Es que es un cohete Este coche es un cohete Me encanta Y el paso por culpa no es malo No es un coche tan fácil de llevar Como puede ser el Porsche RSR Pero no es mal coche Para que oye Pues hay que tocar un poquito el freno Hay que hacer una acción Vale En su día lo testé bastante Y me gustó Para que al final se haga mejor tiempos Con el RSR A ver Ahí va Oye Epa Joder Es que tira tanto tío Es que hará que tocar un poquito Cuidado un poquito más Un poquito más Así se queda A ver Vamos a confirmar Que tenemos el motor Que hay que cambiarlo A ver Este de aquí ¿No? 2 litros 4 cilindros De aleación En inglés sale Lo ponen como reforjado En vez de aleación Vale Lo tenemos ¿No? Lo tenemos Vamos a ver Pues suena distinto Suena mejor este La verdad 2.23 La verdad que la diferencia es mínima El otro que ha sido 2.25 La diferencia es mínima La diferencia es mínima Vamos a hacer la prueba del túnel A ver que tal Bueno pues ya estamos aquí Segunda prueba De las tres Que vamos a hacer De De radares El famoso túnel Y a ver si conseguimos pasar De los 320 A la que alcanzamos El radar Ah bueno Espérate Espérate Que hay que cambiar Hay que cambiar el motor A ver Vamos a probar primero El 3.8 litros V8 Confirmamos Confirmamos 3.26 Rapidísimo 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 3.26 Tío Que maravilla Es que como anda este coche Tío A más me encanta No sé Me gusta de línea Me gusta El tuning así discreto Que le hemos hecho Elegante Me gusta Tuned by demon By demon By demon Vale Ajustamos 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 ahí Perfecto Cambiamos El motor Y le metemos El 2 litros 4 cilindros De aleación De aleación De competición De aleación De competición Creo que este sube De velocidad más rápido 3.22 3.22 Un poquito menos Tío Vale Vamos a hacer la Tercero Última prueba Esta ya es A ver si A ver Que cuán cerca Nos quedamos De la velocidad máxima Del coche De acuerdo Ponemos aquí Vamos a ir sin frenar Hasta pasar Radar del puente O sea que seguramente Nos choquemos con la pared Del puente Pero vamos El caso es Sin desacelerar Sin soltar El pie del acelerador A ver hasta donde llegamos Vale Teniendo el récord Con el RSR Y con el Miata Son los dos coches Que más Que más rápido han llegado Vale Vamos a empezar la prueba Con el 3.8 litros V8 Vámonos 3.65 3.65 3.65 No está nada mal Pues el Miata llegó A los 370 y algo El Miata es un coche No sé por qué la gente No lo prueba No le da tanta bola Como a otros modelos No, no Eh, eh, eh Que hay que cambiar El motor Chavalín Venga Que paso de ajustar más Milímetro más Milímetro menos No creo que cambie mucho La experiencia de juego A ver Y vamos a probar El 2 litros 4 cilindros Refajado Perfecto Vamos a ver Nadie por allí Nadie por allá Y menos mal Porque no lo habría conmigo Me gusta como suena Este motor Que te cagas 3.63 3.63 Bueno, pues Si no tengo mala memoria Y puede que me equivoque La primera prueba Ha ganado Yo creo que ha ganado En todas El El 3,8 litros Por muy poquita diferencia Pero ha ganado El 3,8 litros En las tres pruebas En la cortita Yo creo que por un par de kilómetros En la larga En la media del puente Por unos Dos o tres kilómetros También de diferencia Y en la última prueba La La distancia más larga A ver si llegábamos A la Que cuán cerca Llegábamos De la velocidad máxima Del motor Al pasar por la entrada Del puente Y Y francamente ¿Quién es ese coche? Este coche Y francamente El motor de McLaren Se impone Un pelín Ahí va Un pelín Al reforjado Dos litros Yo creo que Podéis utilizar El motor Que os de la gana Si queréis El sonido Del motor Que se parece más Al verdadero motor Al verdadero sonido Del motor Del Evo 9 Pues oye Os ponéis el de aleación Y de maravilla La diferencia es mínima Pero si que es verdad Que este 3,8 litros O sea Desde parado Es que es una bala Es una bala Yo personalmente Prefiero el motor Del McLaren El 3,8 litros Vale Para gusto los colores Aún así son bastante parecidos Tanto uno como el otro Son bastante parecidos Así que bueno Ninguno se impone Con 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 unos números Ahí que digas Madre mía Ese es mucho mejor Así que para gusto los colores Si que es verdad Que el 3,8 litros Se ha impuesto En las tres polas de radar Un pelín Vale Respecto a sus competidores O sea Respecto al 2 Al 2 litros 4 cilindros Así que yo que se Lo dejo a vuestra elección Yo personalmente Después de hacer pruebas Recomiendo Y voy a utilizar El motor del McLaren El 3,8 litros Así que nada chicos Voy a ir dejándolo por aquí Espero que hayáis gozado Con la prueba Tanto como he disfrutado Yo haciéndola Y poquito más que decir Os veo en el siguiente vídeo Adiós